Hola a todos, hoy os voy a enseñar la Panasonic X7 Es el último que me ha enviado este Panasonic Y es, como puedes observar, un cuerpo pequeño con una buena empuñadura Es de la acción de magnesio, resistente, muy buena construcción Pantilla trasera adaptable y táctil Y luego posee un visor óptico que puede ser colocado en un ángulo a 90 grados Para fotos sin tener que inclinarse ni variar el ángulo Posee dos ruedas, lo que hace una buena cámara para modos manuales Porque puedes variar la saturación y la apertura de diafragma Los ruedas están una colocada junto al disparador frontal Y otra trasera, cerca del dedo gordo Con los botones típicos de todas las cámaras que suelen tener Panasonic Accesos directos a cualquier valor, menú U Incluso aquí tenéis para cambiar el foco manual o automático Un flash incorporado Un flash incorporado Una cámara que por lo que puedo ver es bastante interesante Tiene Q14.42 como para sol Y el encendido, como veis, es muy rápido Y, como podéis oír, el enfoque también es muy rápido Tiene, como os he dicho, menú Q Que puedes variar los valores más interesantes de la cámara También los menús típicos de Panasonic Y, claro, la pantalla, como podéis ver, es táctil Y desde la pantalla o los botones de los menús podéis variar los valores que vosotros queráis Bueno, esta es la Panasonic GX7 de Lumix Y espero poderos ofrecer pronto una estrella Para que veáis qué me ha parecido Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!